Ante la inutilidad de Kami-sama, decidimos abandonarla momentáneamente, e ir con Riberia. Aunque no la conozco, por la confianza que tiene Aisan en ella, supongo que debe ser alguien genial. Como una erudita de la magia, o un grimorio andante. Cualquiera de las dos está bien, tampoco es que necesite saber mucho de ella, o de su apariencia. Quiero decir, mientras sepa cómo sacarnos de este gran problema, nada más importará. Definitivamente no me sentí aterrado, cuando Aisan mencionó que era una anciana de casi 100 años, enojona y con tendencias de ahogar personas en los ríos. Obviamente está bromeando, ¿verdad? Solo, solo por si acaso planeo alejarme de todos los ríos que existen en horario. No es que tenga miedo. Es que siento que podría decir algo incorrecto, y no quiero acabar siendo ahogado. En mi mente, prometí mantener mi boca cerrada, con tal de no enojar a esa mujer de 100 años. Y como resultado, por alguna razón las facciones de este rostro, se tranquilizaron. No estoy muy seguro de por qué, pero siempre que pienso en algo relacionado con mis siguientes acciones, el rostro de Ais, se mueve como si tuviera voluntad propia. No, lo más acertado sería decir. Que evita que yo lo mueva a mi voluntad. Casi como si hubiera alguien más manejando este cuerpo, y ese alguien, tiene una especie de control maestro, porque es capaz de negar mis acciones. Quiero decir, solo estaba a punto de sonreír nerviosamente, sabes. No es nada malo, en mi cuerpo original lo hacía a cada rato. Y hablando de cuerpos originales. Ais-san, no crees, que das miedo. La chica caminando a mi lado, o mejor dicho, chico, ya que ahora está metida en mi cuerpo, se giró ligeramente para mirarme. Hum. Y como decidiendo que no valgo la pena, ella regresó su mirada al camino. Qué arrogante. No, estoy seguro de que no se trata de ser arrogante, o no. Quiero decir, Ais-san no es muy conversadora que digamos. Y con todo este asunto del cambio de cuerpos, ha hablado incluso menos de lo que esperaba. No podría sonreír un poco. Si algo caracterizaba a Belcranel, era una sonrisa. Claro, no es como si esta chica, quien mira inexpresivamente a todo el mundo, lo supiera. De hecho, más que ser inexpresiva, ella parecía estar molesta con la gente. Y la gente al mismo tiempo, parecían estar odiando a muerte a Ais-san, o mejor dicho, a Belcranel. ¿Por qué? Era complicado de entender. Las miradas de las personas, al posarse sobre mí, parecían encantadas, felices, e incluso emocionadas. Pero cuando giraban un par de centímetros. El odio sobre Belcranel comenzaba, y la chica dentro de mi cuerpo, parecía totalmente escéptica de esto. ¿Por qué? Volví a preguntar en mi cabeza, a ver si alguien era capaz de responderme. Pero como esperaba, en mi cabeza solo estoy yo. Y considerando que yo no tengo la menor idea, entonces mi cabeza tampoco tendría la menor idea. Digo, ambos somos lo mismo. Creo que son celos, por verte caminar al lado de un hombre. Quiero decir, la chica a la que le pertenece este cuerpo, ha rechazado a más de mil hombres, ¿sabes? Oh, claro, esa es la respuesta. Espera que... Gire mi cabeza hacia arriba, mirando al cielo. Una voz había caído desde las nubes, o al menos desde una altura considerable. Para ser más exactos, sentí como me hablaban desde arriba, pero no sé desde dónde. Aquí. ¿Dónde? No importa a dónde girara, no, detente, estoy aquí. Oh. Cuando mis pensamientos fueron interrumpidos por otra voz, entendí que no nos separaba la distancia. Si no, un montón de neuronas y cosas raras. Hola. Me presenté nervioso, hacia una pequeña chica rubia, mirándome con sus ojos cerrados. Intruso, fuera de mi cuerpo. Es lo que probablemente ella me diría, si no fuera tan amable. Sí, efectivamente, ella es amable. Lo sé, porque luego de que la saludara, me regaló una sonrisa. Las personas amables regalan sonrisas, ¿verdad? Digo, si hubiera una camarera que sonriera a todas horas, probablemente sería la chica más amable y transparente del mundo, ¿verdad? Por favor deja de intentar sonreír nerviosamente. Sabes lo difícil que ha sido para mí, evitar que hagas expresiones raras. Eh. Esta chica amable, acaba de hacerme una revelación bastante increíble. Soy yo, o acaba de decir casualmente, que ella es la culpable de que Aiz-san, tenga un rostro totalmente inexpresivo. No no, no soy la culpable, lo juro. Yo solo me encargo de ser la parte buena de Aiz, ¿sabes? Algo así como una chica buena, y una chica mala. Eh. ¿Qué clase de explicación es esa, y por qué siento que entendí todo a la perfección? Eh, bueno. Es porque estamos conectados, aunque eso suene raro. Ella inclinó su cabeza con una sonrisa forzada. Ahora que me doy cuenta, dentro de la mente de Aiz, estoy utilizando mi cuerpo real. Como una representación de mi alma, o algo así. Es, es confuso. De hecho, la pequeña Aiz también parecía estar algo confundida con la situación. Quiero decir, probablemente ella está acostumbrada a hablar con Aiz-san. Que yo apareciera aquí de repente, sin duda fue aterrador para ella. Quiero decir, si un chico completamente extraño, tomara el control de tu cuerpo, definitivamente te esconderías bajo la cama y lo mirarías asustado, esperando a que desapareciera, ¿verdad? Al menos yo lo haría. Yo también lo haría, y lo hice de hecho. Oh. Con una sonrisa, la pequeña chica rubia, reveló el por qué recién fui capaz de verla. Ella se había estado escondiendo. Era un poco gracioso, ya que yo ni siquiera sabía de su existencia. No te rías por favor, y mejor préstale atención al cuerpo, hace rato que Aiz está tratando de hablarte. Oh, tienes razón. Nos vemos. Salí de ese espacio oscuro en mi mente, y abrí mis ojos. Al instante siguiente, un dedo golpeó mi nariz. No dolió, pero me asustó, y respondí inmediatamente con una expresión de dolor. Ah, puedo sentir como la pequeña Aiz en mi cabeza, grita, solo me descuide un segundo, mientras intenta corregir mi expresión nerviosa. Bel. La mansión está vacía. Eh. Ahora que contemplaba mis alrededores, pude notar que estábamos en la entrada de la mansión. Y tal y como dijo Aiz San, los únicos presentes, eran los guardias de la entrada. Probablemente mi presencia como Aiz o Ajenstein, fue suficiente como para que nos dejaran pasar. Pero, dejando eso de lado. Oh no la expedición. El lobo traidor había hablado sobre ella, segundos antes de que yo saliera corriendo. ¿Y ahora qué hacemos? Veamos. Aiz, quien también parecía haber olvidado ese detalle, me miró pensativa. Y luego de unos segundos, dijo. Te lo encargo. ¿Qué clase de pesada responsabilidad estás poniendo sobre mis hombros? ¿Acaso ahora yo soy el cerebro de este grupo? Se supone que yo, un aventurero novato en el cuerpo de una primera clase, decida nuestro camino. ¿Cómo podría ser algo como eso? Lo tengo. Bel, vamos con la camarera. Eh. ¿Quién es esa? Aiz mencionó a una chica, llamándola simplemente la camarera, casi como si esperara que yo la conociera. ¿No te suena ese nombre, Bel? Para empezar, camarera no es un nombre. Y no, no la conozco, soy relativamente nuevo en horario. Hum. Ahora ella parecía preocupada. Algo estaba pasando, ¿verdad? Me estoy perdiendo de un momento bastante importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que me falta saber, que alguien me lo diga por favor? Y yo, estoy atrapada en tus pensamientos, no sé nada. Otra inútil. No me llames así. Soy una representación de los deseos más puros de Aiz, atrapada en la cabeza de un idiota que solo piensa en harem, y en ser un héroe. ¿Cómo se supone que sea útil así? Oh. Acabo de recibir un golpe mortal, creo que no me recuperaré de esta. Vamos a la anfitriona de la fertilidad. Con esas palabras, Aiz San, mirando otra vez a todos de forma inexpresiva, con mi rostro. Decidió nuestro rumbo, ignorando completamente, mi expresión desolada, que la pequeña Aiz en mi cabeza, luchaba por controlar. Pensamientos de Aiz. Princesa San. Volví a escuchar su voz confundida. Y vi la misma expresión distraída, que parecía ocultar sus emociones de forma casi perfecta. Princesa, usted. La camarera intercaló miradas entre nosotros. El chico a mi lado, que ahora utilizaba mi cuerpo a placer, se puso nervioso. Pero al instante siguiente, esos nervios fueron reemplazados por indiferencia. Fue algo extraño. Princesa San, será posible. Que a usted también le guste jugar a los disfraces. ¿Qué? Espera, tiene algo de sentido, ¿verdad? Técnicamente, solo cambió nuestro físico, pero no nuestro interior. Eso se podría llamar un disfraz, ¿verdad? Aunque, tengo el presentimiento de que esta chica, no está hablando de eso. No. Fue lo que respondí, antes de que la camarera, nos invitara a pasar con una sonrisa, a la anfitriona de la fertilidad. Hey, Sir Nia trajo a sus invitados Nia. Parece que nos habían estado esperando. El lugar estaba vacío, así que era algo bastante obvio. Princesa de la espada, ¿qué asuntos tiene usted con Sir? Había una elfa bastante amenazante, de hecho, se trata de esa misma elfa, que me miró de forma intensa antes. Lo bueno, es que ahora mismo está mirando a Bel, quien tiene mi apariencia. Perdón, pero sacrifícate por mí, esa elfa es algo aterradora. Entonces, princesa. ¿Cómo quiere que la ayude? La chica se inclinó para mirarme desde abajo. A pesar de que tengo la apariencia de Bel, ella es capaz de saber quién soy. Es por eso que vine a hablar con ella. Tal vez, fue un error. Yo, tengo un problema, con mi cuerpo. En serio, yo creo que estás bastante bien para tu edad. Hablas de mi cuerpo, o del de Bel. Y hablando de Bel, ahora mismo él está siendo acosado por las chicas del bar. Parece que ellas están confundidas de porque la camarera me llama princesa, cuando me veo como un conejo. Y porque la que se ve como princesa, está siendo ignorada. Otra vez, gracias por sacrificarte Bel. Era gracioso ver como su rostro, luchaba intensamente por mantenerse inexpresivo, casi como si alguien estuviera esforzándose mucho por mantenerlo. Pero, eso no es muy importante ahora. Camarera. Llámame Sir. Sir. Necesito tu ayuda. Para regresar a mi cuerpo. Fufufu. ¿Qué te hace pensar que yo puedo hacer algo así? Sabes que soy yo, ¿verdad? Efectivamente, puedo ver el color de las almas, gracias a mi buen corazón. Eh, ¿qué significa eso? No, no importa, solo necesito que me ayude. Pero, princesa. ¿Qué le hace pensar que yo puedo ayudarla? Quiero decir, tener una llave inglesa, no me hace un mecánico, ¿sabe? Oh. Tiene razón. Antes de darme cuenta me quedé sin opciones. ¿Ahora qué hago? Belcún. Uh. Una diosa. Espera una diosa. Irrumpió abriendo la puerta que decía cerrado, y saltó hacia mí. No, corrección. Salto hacia el verdadero Belcranel, quien seguía en mi cuerpo. Yo sé cómo ayudarte, Belcún. Imposible. Sus ojos brillaron, y una expresión confundida, apareció en el rostro de Bel, cuando la diosa lo empujó contra el suelo. Las chicas del bar abrieron sus ojos, y algunas sonrieron, parecían estar divirtiéndose bastante. Por mi lado, yo me enojé. Bastante, de hecho. ¿Qué creen que hacen con mi cuerpo? Primero regresenmelo por favor. No lo ensucien. Eh. Kami-sama, ¿qué hace ella aquí? Durante un segundo, mis pensamientos y los de la pequeña Aiz en mi cabeza, se coordinaron, y una expresión nerviosamente confundida apareció en mi rostro. Pero esta vez, la pequeña Aiz no hizo nada para evitarlo, de hecho, ella estaba tan confundida como yo, al punto de no saber qué expresión poner. Y por eso me dejó el completo control a mí. Gracias por la confianza, pequeña Aiz-san, prometo no decepcionarte. Entonces, con tu permiso, Belcú. Eh. Uuuu. Justo cuando la pequeña Aiz-san, estaba confiando en mí. Rompí su confianza, dejándome, dejándome. No, no quiero describirlo. Solo diré que estoy siendo besado contra mi voluntad, que alguien llame a seguridad, una diosa me está acosando. No espera, es mi diosa. Ah, ¿qué se supone que haga? Mi corazón latió con fuerza, a pesar de que este cuerpo le pertenece a una mujer. La pequeña Aiz en mi cabeza, que como dijo, estaba conectada conmigo, cayó de espaldas, murmurando cosas inentendibles. Soy, soy la parte pura, soy la chica buena. Fue un poco de lo que escuche de ella, antes de regresar a la realidad. Eh, ¿por qué no funcionó? Mirándome, Kami-sama estaba en un estado de confusión absoluto. Exactamente que estaba esperando que sucediera, que cambiáramos de cuerpos con un beso, o algo así, ¿qué clase de sentido tenía eso? Uh, qué pena. Kami-sama pinchó su dedo, y una gota de sangre, se deslizó hacia mi pecho. Desnúdate. Eh. Cubrí los senos del cuerpo de Aiz-san, con una expresión aterrada. Que estaba a punto de sucederme, no, que alguien me ayude. Cuando me giré para intentar escapar, arrastrándome con mis manos. La gota de sangre, cayó sobre mi espalda desnuda. Y todo. Se volvió negro. Oh. Regresé. Fue lo que pensé, cuando mechones blancos cubrieron mi cara. Oh. Volví a sentir algo en la parte baja de mi cuerpo, y la hombría que le faltaba a mi versión Aiz, regresó. Bel. Tu sonrisa me pone los pelos de punta. Acostada sobre el suelo, con un rostro cansado. La verdadera Aiz, en su verdadero cuerpo, descansaba, con Kami-sama, aún sentada encima de ella. Eh. La camarera abrió sus ojos, y su sonrisa se volvió increíblemente resplandeciente. Qué raro. Si se podía arreglar con actualizar su bendición. ¿Por qué lo besaste, estia? Vaya. La camarera conocía a Kami-sama. Eso era bastante sorprendente. Fufufu, camarera-san. Desde los cielos, es conocido que los besos son sagrados, y pueden arreglar todos los males. Oh. Eres totalmente una diosa virgen. ¿Qué cosa me dijiste, chica? Eh, Freya. Eh. Siento que acabo de escuchar información totalmente confidencial, así que cerraré mis ojos, y me adentraré en lo profundo de mis pensamientos. Eh, ¿qué haces tú aquí? Vi a una chica rubia, mirando confundida a su alrededor, casi como si estuviera pensando. ¿Dónde diablos me he metido? Eh, eh. La pequeña chica me miró, y los dos, coincidimos en un pensamiento. Esto no ha terminado. Belsan, por favor. Uh. Ahora en mi cuerpo, fui nuevamente el objetivo de otros labios, pero esta vez humanos. ¿Acaso tengo una habilidad para atraer hermosas mujeres y no lo sabía? ¿Qué diablos he estado haciendo toda mi vida? Eh, no cambiamos. Disculpa. Siento que me estoy perdiendo de algo, ¿a qué te refieres, con, no cambiamos, y por qué lo dices con una expresión tan triste? Belsan, está brillando. No, los dos están brillando. Esto es maravilloso. Eh. La camarera de repente comenzó a hablar cosas extrañas, mientras sostenía sus mejillas sonrojadas. Estamos brillando. Se refiere a Ice y a mí. Eso era una especie de insulto, o realmente estábamos brillando. Explícate bien, por favor, y deja de sonrojarte o me sonrojaré. Yo también quiero intentarlo, Nia. Estás incomodando al joven, San. Eh. Cuando una chica gato se abalanzó hacia mí. Una hermosa elfa, la detuvo. Estuve a punto de agradecerle, cuando ella fue empujada hacia mí. Su expresión aturdida me indicó que no lo esperaba, y la corta, increíblemente corta distancia que nos separaba, evitó que incluso ella pudiera hacer algo. Un beso sagrado volvió a ocurrir, y todo se volvió oscuro. No otra vez. La pequeña Ice en mi cabeza, que había secuestrado sin querer. Probablemente, ya estaba harta de mí. He vuelto a mi cuerpo. Esa cosa entre mis piernas por fin se había ido, y eso me causaba un poco de nostalgia. Espera, esa emoción no es la adecuada, para nada me estaba acostumbrando a cargar con esa arma a todos lados. No, para nada. Uh. Mientras yo pensaba, un escenario vergonzoso de besos y abrazos, se desarrollaba a mi derecha. ¿Es esta alguna clase de comedia romántica? Si eso fuera así, Fiona estaría muy feliz. Pero, espera. ¿Acaso esa elfa acaba de sonreír nerviosamente, mientras Belle, entrecerraba sus ojos hacia una chica gato? ¿Qué está pasando? Y porque siento, como si me estuvieran robando algo importante. ¿Qué problema? Fin del capítulo 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!